con la ex ministra Ana María Choquehuanca, que está con nosotros, porque ella además es representante de un gremio importante que representa las medianas y pequeñas empresas de nuestro país. Y hay un pronunciamiento de los empresarios de varios gremios que están preocupados por lo que puede ocurrir el 19 de julio. Ana María, muy buenas noches. ¿Qué tal, Madi? Aquí tengo el pronunciamiento, ustedes dicen, expresamos nuestra preocupación debido a estos grupos minoritarios que están incentivando a la población a unirse a estas manifestaciones. ¿Qué información manejan sobre estos grupos minoritarios? Mira, seguimos creo con lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la reactivación no se puede dar en esta situación tan inestable en el país. Y la información que nosotros manejamos que es la misma, es la misma al final. Demandas del pueblo, que cuando los grupos poblacionales tienen una demanda, hay quien los representa y quien también hace llegar una demanda concreta. ¿Me falta agua? ¿Me falta luz? ¿Me falta eso? ¿Me falta el otro? ¿Quiero el gobierno cuando me va a atender? Esa es una demanda. Y sí hay derecho a la demanda, sí hay derecho a la manifestación. Eso no se puede recortar. Pero en este tipo de manifestaciones que es inestabilidad pura, o sea, empiezan, salen, no saben. O sea, yo creo que el gobierno no sabría con quién tener que mediar, que conversar, que ver. Claro, la marcha es en contra del gobierno y en contra del Congreso también. Lo que no podemos negar es que la desaprobación de ambos poderes es muy alta, digamos, la desaprobación, porque la aprobación está como aquí a las justas. 9% del Congreso. Eso es bajísimo. Entonces, ¿no es natural que con un gobierno impopular y un Congreso que, caramba, acaba de cerrar? ¿De qué manera la legislatura? Sí, sí. Se producen expresiones, digamos, democráticas. No justificamos la violencia, pero ¿marchas? No, no es algo que debería ser. Pero hay derecho a las marchas, pero estas tienen que ser pacíficas también. Por supuesto. Tienen que ser, tienen que ser marchas que no perjudiquen a los demás. Por ejemplo, si hay personas que ese día salen en el día a día a trabajar, miren, Mávila, 80% de informalidad. Esta gente informal está en las calles, están de ambulantes. ¿Y qué hacen? Subsistencia en el día a día. El día que hay una marcha y que hay trifulco, o sea, que hay agresión, que hay violencia, ellos no pueden hacer nada. ¿Y quién les ha de comer en ese día, al día siguiente o al otro día? O sea, nosotros, creo, no estamos en contra de las manifestaciones, porque las manifestaciones en cualquier país del mundo se pueden dar, porque ese es un derecho al que nos asiste la Constitución. ¿Usted está de acuerdo con la medida adoptada por la policía para pedir el DNI y hacer un registro de las personas que van a marchar? ¿Así la marcha sea pacífica? Yo creo por eso, Mávila, que las demandas tienen que tener representantes ahí, al frente que expresen cuál es su exigencia. ¿Usted está violando el derecho a la libre movilización, a libre tránsito en el país? Pero ¿se va a pedir el DNI a todas las personas que van? ¿A todas? Es lo que ha dicho la policía. Hay tres puntos, Ancón, Pucuzana, son dos, y otro de la entrada del centro del país. Me imagino que eso ocurrirá si es que hay violencia, ¿no? Porque nunca se identifica a los violentistas. O sea, siempre tenemos ahí resultados. Por eso le pedía yo la información más precisa, porque conversábamos antes con un representante de la Cámara de Comercio de la Libertad, si no me equivoco, y él decía que incluso había congresistas de Perú Libre que habían sido ministros durante el gobierno del Castillo que habían ido a azuzar. Bueno, no dio el nombre, pero dijo que él tenía esas pruebas. Yo le pregunto, ¿ustedes tienen información de ese tipo? ¿De azuzadores? ¿De gente que esté capitalizando, pagando, como se ha mencionado también? Nosotros las pymes no llegamos a esos niveles de profundidad en la información, pero sí tenemos alguna información y sabemos perfectamente que son los mismos grupos violentistas de la vez anterior. Y lo que no se quiere en el país es que haya esta violencia que deje incluso muertes lamentables. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con ello. Y es más, Mavila, yo lo que debo decir es que nosotros, por ejemplo, el sector de la micro y pequeña empresa está bien resentido, bien recesado. No hay reactivación. Y nosotros estamos tratando de pararnos, de seguir esto. Y de verdad, yo digo, es hora y fue hora de que estos grupos que hacen las demandas lo resuelvan de una vez frente al gobierno, manifiesten sus exigencias y veamos qué capacidad tiene el gobierno para resolver este problema. Si la exigencia se condice con los resultados de una última encuesta que dice que el 80% de los peruanos consideraría saludable un adelanto de elecciones, ¿usted qué opina? Si el 80% quiere un adelanto de elecciones, ¿qué podemos decir? Esa es la mayoría de la población. Por eso le digo, ¿qué pasa si la marcha es pacífica y lo que se pide es adelanto de elecciones, de manera pacífica? Y con esos porcentajes que existen. Nosotros habíamos escuchado que tendría que haber adelanto de elecciones y es más, yo me quiero referir al Congreso sobre todo. El Congreso está cometiendo error, tras error, tras error y no se dan cuenta. Todo es justificable, todo es bueno. Aprobar leyes por insistencia, yo he estado en el Congreso tres años y nunca habíamos visto que se aprobaran leyes por insistencia de esa calidad de leyes, de esos proyectos de ley que se presentan. Ahora, por ejemplo, tenemos... Que le haya a usted parecido esto, es imposible que pase. Mávila, son muchas leyes las que ellos han aprobado. De acuerdo, colaboración eficaz. Por ejemplo, sí, no. Sobre todo las que van por encima de lo que prohíbe hacer en el Congreso, que tienen que ver con los presupuestos, con el presupuesto que no podemos nosotros meternos en ese plano, pero sin embargo ahí, con la insistencia de esa prueba. Todo lo que tenga que ver en contra, por ejemplo, de lo que el MEF opine, no, es que no puede ser, por ejemplo, este el CAS, la ley del CAS, por ejemplo. Imagínate. O sea, ahorita, ¿cómo estamos? No, son indeterminados, ok, ya no hay que moverlo, ok, pero sin embargo, ahí no hubo calificación, ahí no entró servir, ahí no hubo meritocracia, pero ahí estamos. Eso es solo un ejemplo. Pero eso, bueno, pudo haber pasado antes, puede seguir pasando ahora con diversos temas, en fin. Entonces, ¿hay motivos para marchar también? También, por supuesto, sí. Sí hay motivos suficientes para marchar. Sí, claro. No justificar, por supuesto, la violencia. No justificar la violencia. Para nada. Así es. Pero motivos para expresar un descontento y para decirle a este gobierno que el país no está satisfecho con la forma como se está conduciendo y administrando, por ejemplo. Sí. O decirle al Congreso que, caramba, no aprobaron un adelanto de elecciones para quedarse y para producir la calidad de leyes que tenemos que implementar. Que están produciendo, claro. Entonces, sí podemos decirle, señores, lo están haciendo mal. Sí, pero no vamos a justificar jamás la violencia, ni mucho menos el impedimento a las personas que sí quieren trabajar ese día. No, tampoco. O esos días. Tampoco. Porque si yo quiero trabajar y el otro quiero marchar, que marche, pero que me deje trabajar. Es parte del acceso de la libertad. Y eso es lo que nosotros queremos. En el sector de la micro y pequeña empresa, lo que queremos es seguir en este intento de reactivación. Porque es un intento ahora. O sea, todavía no estamos reactivados. Ahí sí reconocemos las iniciativas que tiene el gobierno en impulso, en el punche productivo, en el impulso que se quiere dar a todo lo que significa el financiamiento, que hay dinero. Pero aún no está llegando como quisiéramos. Entonces, lo único que queremos, Mávila, es que aquí, si hay marchas, si hay manifestaciones, que sean pacíficas. Pero que nos dejen trabajar. De acuerdo. Que nos dejen trabajar. El mensaje es clarísimo. Yo le agradezco que haya estado con nosotros para transmitirlo esta noche. Muy amable. Gracias.